muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy marcial en este vídeo os voy a enseñar un setup de un pc nuevo y vamos a hacer una pequeña comparativa en fps si lo que es en rendimiento dentro de star citizen con el antes con el equipo anterior y con el equipo nuevo que tengo justo aquí detrás y que voy a pasar enseguida a mostraros así que venga vamos a ello bueno chicos pues este es el setup del que hemos estado hablando vamos a ver pieza por pieza un poco en plan por encima no vamos a abrir las cajas ni entrar en detalle porque entonces alargaríamos demasiado el vídeo bueno vamos a empezar por el almacenamiento no tenemos aquí un disco duro de la marca kingston de 500 gigas con tecnología m2 para que no sepa qué es eso pues yo le explico que es un disco duro tipo ssd que lleva una conexión especial que es esta de aquí los pines esos que van conectados pues a pues a su ranura correspondiente dentro de la placa de una placa que permita que tenga conexión m.2 y básicamente es como si fuese un pc express vale pero en miniatura y esto pues lo que hace es que va pues aún más rápido que los discos duros ss ssd normales vale pues nada esto es importante para que el juego cargue ya sabéis que siempre hemos defendido que el disco duro ssd para star citizen es core item o sea es fundamental vale pues ya que estamos con memoria el siguiente componente que vamos a enseñar pues es la ram algo también muy importante para star citizen porque se recomienda como mínimo 16 gigas para aquí tenemos en este caso una de la marca hyper x pues de ddr4 a 3200 son dos módulos de 16 gigas cada urbano serían en total 32 con esto deberíamos de ir sobrado para poder grabar star citizen mientras se retransmite mientras se graba mientras tenemos disco abierto y todo lo demás he comprado suficiente para poder ofreceros como no la mejor calidad posible además de para yo también disfrutarlo para que nos vamos a engañar siguiente cosa vamos a ver ya sabemos si no que no lo sepa se lo digo yo star citizen es un juego que tira mucho de procesador entonces hemos adquirido este dicen ya sabéis de amd este es el dicen 7 3800 vale para 3.9 gigahercios no es el mejor ni de lejos pero es bastante decente vale ya después de este vendrían los dicen 9 y a partir de ahí para arriba los precios se disparan para tener un rendimiento bueno que para lo que vamos a hacer pues y vamos a notar diferencia pero no merece la pena ese pequeño esa pequeña diferencia en relación con los precios que se empiezan a disparar no a partir de cierto punto así que creo que una ha sido una buena elección este microprocesador trae también por dentro o sea consigo un disipador con su propio ventilador que es rollo así rgb bastante estético es bastante bonito de hecho es lo suficientemente bueno como para que no me haya barajado siquiera comprarle un disipador la parte más grande así que eso que eso que nos ahorramos también es verdad que los dicen pues rinden mejor y se calientan menos que los intel no entonces pues bueno por eso hemos tirado con el disipador que trae el propio mic el propio micro bueno aquí tenemos la tarjeta gráfica a mí es que msi me encanta vale como ensamblador por eso siempre me suelo decantar por msi vemos que es una geforce rtx 2070 la ventus es no es la super es la normal estaba la super con tres ventiladores ella bueno se dice iba a un 100 euros más pero no hemos querido adquirir la super porque bueno como se supone que en el q4 de este año van a salir las nuevas gamas las 3000 pues hemos decidido comprar esta y si en caso de que nos quedásemos corto que sinceramente lo dudo con una 2070 pues ya adquirir pues una de las de las nuevas no si se pudiese y si todo va bien claro está por consiguiente y teniendo en cuenta lo que acabamos de decir pues hemos adquirido una placa base que sea bastante buena como para que en un futuro se puedan hacer cambios y que la placa responda y tiene bien con todo en este caso pues ya podéis leer es una mpg x 570 gaming pro carbon wifi lo del wifi es porque tiene la última tecnología que hay de wifi ahora que yo es que ni lo voy a usar vale pero me la he comprado así pues porque estéticamente está guapísima vale podéis ponerla en google y quería que fuera potente pero de todas formas cualquier x 570 que las hay desde 140 euros o incluso menos no estoy muy seguro cualquier x 570 ya es suficiente si no queréis gastaros más esta placa ronda más o menos no quiero hablar de precios pero sí que os quiero decir que esta placa en cuestión ronda pues unos 270 260 euros vale más cositas tenemos aquí esta caja que es una caja bastante humilde la verdad que bueno ronda en la caja no me importa son 40 euros vale lo que ronda más o menos pero relación calidad precio yo creo que está bastante bastante bien es de la marca en fortec y bueno trae un cristal templado real cual que te advierten aquí de que se puede romper con facilidad y y bueno la verdad es que por dentro no quiero tampoco meterme en detalle está muy bien preparada tiene un ventilador con rgb colorines por todas partes si le quieres meter refrigeración líquida tiene aquí la rejilla que es imantada es imantada como el nivel el imando en nevera y la verdad es que que está muy tiene un diseño una línea muy en la verdad que a mí me gusta mucho vale muy fina muy estética aquí tiene una línea rgb también y no sé si se ve se ve que es muy pequeña y es porque no trae la parte donde irían los discos los los lectores de cd y muchísimo menos una disquetera sí que tiene espacio para los discos duros duros es justo aquí detrás de lo que es la marca de por dentro está la fuente de alimentación y justo aquí los discos para meter los discos duros en la fuente de alimentación no la veis porque voy a reutilizar la que tenía antes porque es bastante buena y bueno es de 750 vatios y es suficiente para tirar con esto así que bueno voy a pasar a montar el ordenador y os lo voy a enseñar después montado así que corto el vídeo y ahora nos vemos en un rato bueno pues ya estamos de vuelta con el ordenador montado aquí podemos ver a primera vista que tienen muchas lucecitas la torre pues tiene esta franja multicolor con el fondo esto obviamente se puede cambiar se puede cambiar el tipo de parpadeo se pueden dejar colores fijos etcétera vale si se os raya mucho pues de lo de expulsado y se apaga vale que más tenemos pues tenemos la 2070 aquí montada que por fortuna o por desgracia no sé ya qué decir no trae lucecitas sin embargo vemos como bueno tanto la placa base como la memoria ram traen lucecitas y como no el ventilador del disipador que viene con el disipador en la verdad es que es muy llamativo muy estético y queda bastante bastante bien la torre en fin es un diseño sencillo como ya dijimos es cortita porque no trae lector de cds ni nada otra cosa que hemos adquirido ha sido este teclado que es mecánico bueno ese híbrido mecánico membrana vale pero bueno el tacto es bueno para el precio que tiene no está no está mal tiene un buen acabado pesa bastante tiene metal por aquí por los bordes y bueno y es de la marca pues ozone alianz todo lo que hay aquí montado pieza por pieza la vais a tener en la descripción del vídeo por si os interesa compraros alguna pieza suelta para mejorar vuestro setup así como el teclado también vale vamos a dar aquí un poquito de color a esto también os vamos a dejar un enlace a una tienda online donde te montan este pc tal cual vale se han cogido el mismo modelo que nosotros de hecho si no me equivoco tienen el pc que se llama el hangar pero si entráis en esa página pues metiendo el código de el hangar os harán un 5% de descuento también eso es por si queréis haceros un setup completo ya del tirón y no comprar alguna pieza suelta también tenéis servicio postventa y demás historias así que bueno chicos después de tanta palabrería que os parece si probamos cómo funciona star citizen con esta configuración y comparamos cómo nos iba antes a cómo nos va ahora venga vamos a ello bueno pues aquí estamos con este test que vamos a hacer ingame lo primero que quiero mostrar es la diferencia en el tiempo de carga si es que la hay aparte después veremos los fps dentro del juego así que aquí ponemos el cronómetro para ver cuánto tarda en aparecer nuestro personaje en la cama y aquí tenemos pues la configuración que estamos usando para esta prueba la voy a dejar en pantalla todo el tiempo bueno ya os adelanto que no se trata de un vídeo un bucle ni nada de eso es el tiempo real de carga que tenemos que esperar para entrar a star citizen con esta configuración teniendo en cuenta que hay un ssd integrado cuando salgamos de este bucle de carga infinita veremos los fps a los que podíamos jugar bueno y al fin nos consigue cargar tras un minuto 27 segundos de carga nada más y nada menos así que bueno vamos a levantarnos de la cama y vamos a poner el r barra baja display info 3 y vamos a ver pues los datos que tenemos aquí arriba en la esquina superior derecha y podemos comprobar a los fps que estamos jugando bueno ahora lo que hacemos es ir al ascensor salir al exterior y enseñaros pues pues cómo se comporta el ordenador por ahí fuera así que voy a adelantar un poco bueno una vez bajado el ascensor vemos como cruje un poco y nadie podemos ver arriba cómo va variando los fps normalmente hacia lo que es a la baja cuando recorremos las calles de área 18 y ahora si os parece bien vamos a pasar directamente a la nueva configuración para que veáis bueno la diferencia que hay bueno pues ya estamos aquí grabando con la nueva máquina vamos a poner igual el tiempo de carga y a ver cómo se comporta bueno vemos como a los 34 segundos conseguimos despertar por lo que bueno hemos reducido el tiempo de carga prácticamente un minuto bueno aquí mostrando los fps podemos ver cómo hemos aumentado a unos 50 fps más o menos en la habitación los cuales se ven afectado por el entorno y van oscilando entre 50 y 50 fps y 50 fps y 35 fps aproximadamente así que bueno el ya vemos que es mucho más fluido no quita no quita que haya algún tirón porque estamos hablando de que star citizen pues falla no de que está en alfa y tiene pues veis aquí tienes un tironcito pero bueno y por aquí tenéis otro ahí está pero por norma general va muchísimo mejor muchísimo más fluido a los tiempos de carga más rápidos los fps es pues práctica prácticamente los hemos duplicado o incluso triplicado en el peor de los casos así que qué deciros qué deciros bueno chicos pues con esto damos por finalizada la prueba de equipo la prueba de rendimiento entre un equipo y otro vamos vamos a ver no era no era ninguna sorpresa se sabía que iba a ir uno mucho mejor que el otro pero bueno quería traerlo traerlo al canal y que vienes la diferencia no y si merece o no merece la pena comprarse un setup así bueno pues con esto yo creo que vamos a ir cerrando ya el vídeo espero que os haya gustado señores dejarme aquí abajo pues vuestras opiniones vuestros comentarios decirme qué os parece todo esto y el setup que tenéis cada uno cómo os va etcétera os recuerdo también que bueno que tenéis aquí abajo la descripción del vídeo pues información sobre el setup que nos hemos hecho por si queréis os interesa alguna pieza suelta o bien el la torre por completo chicos sin enrollarme más se despide ciudadano marcial y nos vemos en el universo hasta pronto o y y Gracias por ver el video